¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy RyanHutNutDool y les sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos en un nuevo tri-load de Farming Heroes Y bueno, hay que ser sincero, este será Este es el primer panel después de, respectivamente, el Choose Your Legend ¿Qué será? Puede que sea, sean cualquiera de las franquicias anteriores ¿Usted cree en esto? Trecia, o incluso cualquiera otra ¿Quién sabe? Ve, ve, ve Así que, let's fucking go A ver ¿Qué nos sorprende? Uh, veo cosas buenas Muy cosas muy buenas Maga, ah sí, el tono De no comentar primero Y estaba tentado Those were hungry times Kinda dizzy You may be my friend But if there's gold on the table I'll take you down That's what it means to be a mercenary My arrows will find you The easy going life of a mercenary Is the only life for me Won't even break a sweat The decisions I made may have turned my own father against me But they were decisions I had to make for myself You shall be purged Well, I think I can't de notar que soy fan de Pac-Op Radium, sí, soy fan de Pac-Op Radium. Maga hambrienta. Es el título que tiene Ileana. Y no se equivocan, realmente Ileana come mucho. Es un barril sin fondo. Aunque es un amor de personaje, es un barril sin fondo. Ileana. Actriz de voz. O para ser exacto actor de voz, Rian Butler. Y artista Hanekoto. Qué linda se ve en su versión de Pac-Op Radium. Tenemos el Bram Fox. El segundo Bram Fox, hay que ser sincero. El año pasado quien introdujo el Bram Fox fue originalmente Huber. Ahora Ileana tiene el Bram Fox respectivamente del Cosa. De la versión de Cosa de Magos. Tiene Iceberg, tiene Mirror Stray y tiene Resploy. Obviamente todo esto pinta pinta de Demoth. Y encima de eso, de Focus cuatro estrellas. Directamente. Directamente. Scurrier, Ancher. You may be my friend, but if there's gold on the table, I'll take you down. That's what it means to be a mercenary. Shinom, el maestro de Roth y un veterano entre los mercenarios de Grey. Entre actor de voz, Brenda, Matt Keon y Wadasachiko. Nice job Wadasachiko, nice job. A ver, tiene el double boat, el arco doble. Acelera la cuenta regresiva de especial. Uno, dos, eficacia contra unidades voladoras. Tres, si no está adyacente a ningún aliado, adquiere más cinco en todos sus stats. Y durante el combate puede pegar incluso a los adversarios de cerca. Su arma personal se llama el Cosa de Ai. Inflige el doble de daño y desactiva especiales con habilidad de mitigación de daño. A la madre, o sea, con esta literalmente mitigas lo que viene siendo a Edelgar directamente. O sea, le quitas el doble de daño y encima de eso, que tienes tu mitigación de daño, yo puedo hacer algo mejor con eso. Eso, Edelgar. Incluso hasta se come a Dimitri y todas las unidades que tienen Cosa. Que tienen habilidades como Spur or Push. Lole, que peligroso es Chino. Attack and Defense Solo. Lole, attack and Speed y Cosa y Timpulse. O sea, que literalmente, por el arco tiene el de ahí a uno. No. Y tomo en cuenta el Timpulse. O sea, que literalmente estamos diciendo que si te ataca el enemigo, está jodido. Literal. Porque no sirve mitigación de daño contra él. Aunque 128 de daño en un solo especial. Eso sí debe doler. Pero es el doble del daño que recibes. O sea, esto no es Mumbo. O sea, lo que yo te hago, te voy a quitar el doble. Y si te voy a matar en golpes, te voy a matar de un golpe. No me sirve ni nada el pulso o cualquier habilidad que tengas de mitigación de daño. Para mí eso es basura. Eso es lo que diría Chino directamente. Gastry. Actor de voz Jacob Crane y Artista Dice. La graciosa es que ahora nuestro querido Gastry tiene el Cosa. Piel bronceada y cabello dorado. Qué curioso. Aunque me gusta el diseño de esa armadura. A ver. La lanza que tiene Gastry se llama Spirit Spear. Si tiene alguna habilidad bonus, atarca ataque y defensa más 4. También reducen una la reducción de especiales por golpe respectivamente durante el combate. Solo el valor más alto e incluso aunque valga 0. Obviamente la de las habilidades bonus ya la había leído. Mumbo, Fortify Defensa en Res. Y Crusting Fighter. Crusting Fighter. Al inicio. Se del combate enemigo. Y si tiene más del 25% de la vida. Te haces ataque consecutivo. Te reducen una la contra regresiva de especiales. A la madre. O sea que estamos diciendo. Que. Si por ejemplo. Por un lado tienes una reducción. A ver si. Ah ya ves. Es como efecto de gas el de la lanza. Pero. Las decisiones que he hecho. Puede haber cambiado a mi propio padre contra mí. Pero. Ellos fueron. De decir. La persona de ayer. O sea. El arma de. La lanza de. La lanza de. Cosagastri. Es. Cosagado. Mientras que su habilidad B. Es. Una versión mejorada de Ben Gurus Fighter. Directamente. La. Directamente. La. Feroz. Directamente. Las decisiones que he hecho. Puede haber cambiado a mi propio padre contra mí. Pero. Estas fueron decisiones que tuve que hacer para mi. Jill. The Five of Radiance. Actor. The Boss. Revan Bull. Y Artista. A Satanito Moyo. Nice. Yo también a Satanito Moyo. La alma personal de Jill. Que tiene alma personal. Nice. Eso es algo que hay que aplaudir. Si. Me alegro que Jill tenga alma personal. No. Reduce la cuenta de regresivas especiales. Si inicia el ataque. O está un aliado adyacente. Por lo menos. A dos espacios. Tiene ataque. Y. Speed más 6. Durante el combate. Encima de esa. La unidad. Si es la que inicia el ataque. Tiene ataque consecutivo. Garantizado. Garantizado. Y. Directamente. Tiene Mumbo. Tiene Attack and Speed. Pico. Attack and Speed Push. Tiene Chill. Attack and Speed. Y tiene Speed and Defense Ray. El cosa. El Chill puede para muchas ser malo. Pero entonces. Respectivamente. La A y la B son. La A y la C son bastante buenas. Y. Técnicamente. El arma de Jill es casi. Una arma del valor. Exacto. Que no te. Tienes una penalización. Porque le haces doble al adversario. Respectivamente. Porque. Incluso. Si no tuvieras el arma. Ya técnicamente. Les estás haciendo dobles. En el mismo turno. Y encima de eso. Tienes. Tanto el Push in A. Como el Cosa. Como la habilidad. De ataque. Más 6. Respectivamente. O sea. Que ese es bastante fuerte. Teniendo en cuenta. De que. Él sea la que va a atacar. Te vas a atacar. Directamente. El capítulo de historia. Obviamente. Se llama. El Cosa. El sueño de Plumeria. Directamente. Y aquí. Hacen hincapié. Que. Literalmente. El personaje de 4 estrellas. Es. Respectivamente. Ileana. Y. Por no decir. Que también. Ya se confirmó. Cual va a ser la Gran Hero Battle. Y. Por si las moscas. Es Petrin. La cosa. Las lanceras de. Venian. Que posee. La lanza de fuego. Literalmente. Armas gráficas. Originalmente. Contra. Las unidades bestias. Originalmente. En. Su juego. Pero. Que efecto. Le pondrán en. Heroes. No tengo ni idea. Y. Que build. Tendrá Petrin. Tampoco. Tengo ni idea. Pero. Hay que ser sincero. Pero. Pero. Que nadie se esperaba. Literalmente. Que metieran en un mismo banner. A Ileana. A Sheenon. Y a Gastry. Bueno. Sheenon y. Gastry. Es entendible. Que salgan en un mismo banner. Porque. Técnicamente. Los dos son. Veteranos de. Lo que viene siendo. La. La cosa. Los mercenarios. De Grey. De. Respectivamente. Aunque. El caso de. Gilly y Ileana. Eso si. No me lo esperé. Y obviamente. Como este es un banner. De nuevos héroes. Está. El Sparring. Que recuerden que. Después de. Cuarenta tiradas. Tendrás. La oportunidad. De escoger a uno. Aunque. Bueno. Cada uno. Tiene una buena build. Respectivamente. Si yo tuviera que decir. Quien es el mejor. Directamente. Yo diría que Sheenon. Porque. A Sheenon. Literalmente. Le importa un carajo. Que tengas. Mitigación de daño. Directamente. Y encima de eso. Además de que. Le importa un carajo. Que tengas. Mitigación de daño. Tiene. Para rematar. Que. Cada vez. Que te golpee. Va a pegarte el doble. O sea. De lo que tú tienes. Te pego el doble. Respectivamente. Y él. Tiene. Un arma. Técnicamente. Un arma. Del valor. Pero. Hacha. Y por último. Ilena. Tiene. El ram. Y cosas. Tiene. Una arma. Que le. Literalmente. No funciona. Bajo. Ningún concepto. Porque. Porque. Si. Si. Le soy. Sincero. La arma. Gastric. Necesitaría. Por lo menos. Tener. Alguien. Que le esté dando. Algún. Buffo. Respectivamente. Para funcionar. Pero. Me ha encantado. Sin más que decir. Espero que les haya gustado. Espero que. No se note. Que. Estoy siendo demasiado fanboy. Pero. Es que. Joder. No saben. Cuánto. Tardo. En literalmente. Salir. Tanta Ilena. Y cosa. Y si. No. Y que salgan ahora. Dan casi una alegría. Literalmente. En la noche. Así que. Bueno. Sin más que decir. Chau chau.